Ahora, un reportaje especial traído a ustedes por Sames Motor Company. Buenos días y gracias por acompañarnos en este reportaje especial de Sames Motor Company. Hoy estamos aquí con Félix García, gerente de ventas. Félix, cada año los carros salen más innovadores con más tecnología. ¿Qué significa eso para las 150? Bueno, significa muchas cosas, sobre todo significa cosas importantes para los clientes. Empezamos con el sistema EcoBoost, un sistema que utilizó Ford para lograr el rendimiento, el desempeño de una máquina V8 con la economía de una V6. En otras palabras, lo mejor de los mundos. Por otro lado, tenemos innovaciones tales como el MyFourTouch. Es Chucktober en Sames. ¿Eso qué significa? Por cada vehículo que compras te llevas una llelera Yeti. Y si no, llenas un boleto, te metes al sorteo y vamos a rifar esto que ves aquí, lo que nosotros llamamos un tailgate party. Perfecto. Recuerden, maneje local, maneje Sames. Nos vemos la próxima semana solo en Telemundo Laredo.